En el contexto de este encuentro de Economía Social Solidaria, nuestro apoyo y compromiso de acompañamiento a las experiencias y emprendimientos que se hacen bajo este enfoque y a los procesos organizativos que fortalezcan su consolidación como alternativas orientadas a la vida. ¿Qué mueve manifestar públicamente nuestro compromiso? Constatamos de distintas formas los efectos socialmente indeseables, ambientalmente insostenibles y económicamente concentradores del sistema económico hegemónico que se sostiene y fortalece de discriminaciones a escala global, pero también a escala nacional. En nuestro país, las políticas económicas seguidas en los últimos 30 años han derivado en el fortalecimiento del mercado como institución central, al cual progresiva y sistemáticamente se ha subordinado el Estado. En este marco, el papel del Estado se ha venido reduciendo a facilitar las condiciones para el desarrollo empresarial, estimulando las actividades económicas donde privan la lógica del mercado y se sustenta la exclusión y discriminación, así como la extracción de los recursos naturales. Un ejemplo claro de ello es el abandono del sector agrícola campesino de nuestro país. Desde el quehacer académico, reconocemos la clara necesidad de urgencia de promover otras economías que se orienten a promover y defender la vida. En este sentido, cuando subimos este pronunciamiento, compartimos la aspiración a que las universidades públicas construyamos alternativas, particularmente desde las comunidades y no solo nos dediquemos a formar a los técnicos, técnicas y profesionales que demandan la economía global y empresarial. ¿A qué nos comprometemos? Queremos comprometernos a acompañar desde nuestros programas de investigación, docencia y extensión, las iniciativas, emprendimientos productivos y asociativos que desde la perspectiva de la economía social y solidaria se impulsen en nuestro país como prácticas de economía alternativa. Queremos comprometernos a construir una agenda común de trabajo en la que los esfuerzos de la academia estén procedidos de las demandas de los distintos grupos y colectivos que impulsan la economía solidaria en el país. Queremos comprometernos a construir colectivamente un conocimiento que sea socialmente compartido y cuyos resultados favorezcan el bien común y la reproducción de la vida en armonía con los derechos de la naturaleza. ¿Cuál es el apoyo? Nuestro apoyo consiste en construir, junto a ustedes, una agenda común de trabajo y no colocar nuestros intereses, nuestros proyectos e invenciones por encima de sus necesidades y aspiraciones. Nuestro apoyo consiste en ofrecer nuestra disponibilidad para estar junto a ustedes en la construcción de una cuenta y avanzar en su realización. Estamos convencidos y convencidas que el día de hoy, a partir del trabajo que realizaremos, encontremos, encontremos puntos de encuentro que nos permitan encontrar rutas posibles para el impulso de la economía social en el país, social y solidaria en el país. Esta es la respuesta de pronunciamiento y que podríamos también retomarlo en el trabajo de los grupos, que igualmente las académicas y los académicos que estén por aquí, que se quieran hacer. Y le damos como el procedimiento para seguir como realizando y ampliando. Gracias.